El plato que vamos a hacer hoy, son dos en realidad, pero el plato estrella van a ser tortillitas de camarones. Estos son camarones. Están cocidos ya. Lo suyo es comprarlo fresco, te lo despachan por vasito. La unidad de medida del camarón es el vasito. Vasito más pequeño que este, este sería más o menos. Y entonces lo que vamos a necesitar para hacer la tortillita de camarones, tenemos harina de garbanzo, harina de la normal y corriente, de freír, los camarones lógicamente, un par de cebollitas frescas, un par de dientes de ajo, un poquito de sal y agua fría del frigorífico. Haremos la masa, la dejaremos reposar un poquito, le añadiremos los camarones y las freiremos. ¿Vale? Y por otro lado vamos a hacer unas almejitas. Estos son lo que en el norte llaman unas chilas. Le he estado cambiando el agua, le vamos a cambiar el agua una poca de veces ahora al momento de freírla. Vamos a laminar unos ajitos y le vamos a añadir un poquito de perejil. Ya está. ¿Vale? Venga. Al lío. Aquí vamos a hacer las almejas, las chilas, un chorrito bueno de aceite, ahí. Por supuesto, se me ha olvidado, lleva vino, vino del más endeble. No me gusta un vino muy protagonista. La gente debe echarle manzanilla que es tan buena, no, no, no. Es que sea un vino que no mate el sabor de la almeja. ¿Vale? Entonces, hemos laminado cuatro o cinco dientes de ajo, los vamos a hacer y los vamos a dejar hasta el momento de hacerla. ¿Vale? La dejamos aquí, nos olvidamos de esto un momentito. ¿Vale? Ahí. Y nos vamos a centrar en la tortillita de camarones. Este ajo, lo que va es picadito. ¿Vale? Entonces. Ahí estamos. Tenemos aquí ya incorporados los ajitos y las cebollitas, picaditos. Ahí estamos. Muy bien. Ahora, vamos a echar la misma cantidad de harina de la de freír. Vamos a usar un vaso para medir. ¿Vale? Esta cantidad. Ahí. Y ahora vamos a echar harina de garbanzo. Ahí. Muy bien. Ahora vamos a mover bien muy bien. Incorporar. Y ahora... Agua de la nevera. La vamos incorporando poquito a poco, hasta darle una textura que yo no sé cómo explicarla, pero es una textura que sea bastante líquida, que se abra cuando se eche en la sartén. La sartén la tenemos preparada con poco aceite, como un dedo de aceite, ¿vale? No le echamos sal. ¿Vale? No le echamos sal, porque los camarones suelen estar zaraditos. ¿Vale? 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 Entonces freiremos una pizquita. Esto lógicamente no sabe cómo tiene que saber, porque sal tiene que tener alguna. La sal que tendrá será la que transmigrará los camarones. Y habrá que añadirle un poquito, ¿vale? Echamos bien de perejil, tampoco sin pasarnos. Esto lo tengo pelado por mí, cortado por mí, y lo que hago es que lo congelo. Ahí. Ahí. Y añadimos los camarones. ¿Vale? Que valen muy caros. Ahí están. Listo. Ahora. ¿Vale? 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 Pesa un poquito. Ahora ya no lo atrasteamos. Bueno, a desbaratarlo. Un poquito más de agua. Ahí. Y ya os digo, lo metemos en la nevera y justamente al momento de freírlo, quizá, quizá, le añadamos un poquito más de agua. Muy bien. Pues mira. Ponemos las dos sartenes. A ver si somos capaces. Los ajitos. Ponemos el aceite que se caliente bien calentito y lo vamos a rectificar. ¿Veis? Ha estado como unos 20 minutos y ha cogido un poquito más de cuerpo. Esto. Esto está muy fuerte. Vamos a ponerlo ahí. Que no se nos queme los ajos. Un poquito de agua. Ahí. Ahí está. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí está. que ya casi están, el aceitito ya casi está también esto va a servir el perejilito este va a ser el vino que le vamos a echar a la almeja ¿vale? ese ajito ya casi está bien, ¿vale? echamos nuestra almeja un poquito más de candela y a la vez que echamos las almejas nuestro vino vamos a darle un poquito de bobo ahí, ese aceite ya está y que va a por el vino cuando evapore un poquito el vino las tapamos no hace falta, hay gente que no las tapa para nada para nada, para nada este aceite un poquito más, un poquito más un poquito más ahí un poquito más de agua yo no le echo colorante hay gente que le echa colorante yo no se le echa ¿vale? entonces tenemos nuestra cucharita y vamos ya a ver ahí que se abra bien nuestra fumadera que ya viste en su momento como le pusimos el mango y esto es echarla las almejas ya se van abriendo la tortillita ya casi está ahora vamos a poner lo de el extracto mira como se están abriendo un puñadito de perejil ahí eso no hace falta moverla ni nada vamos a dejar que se evapore el vino no la vamos a tapar mira, no la vamos a tapar y estas tortillitas ya están el fuego a tope vamos a sacarla la escurrimos bien y la probamos bajamos mientras un poquito la candela y esto ya va estando vamos a ver esta sosa harina tostada para que pierda el sodio las almejas ya están abiertas tienen que hacerle más nada ya ahí estamos esto quema y esto está para sacarlo y esto y esto está y y y y y y y y esta esta si tan buena en su punto de sal bien grandera vivita mira en que punto tiene en que punto muy bien pues mira lo que nos hemos currado unas almejas yo no se como se llama esta receta almejas unas tortillas de camarones y un cañamon mira 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 que cañamon mira el cañamon gracias por ver el video gracias